El reclamo de 12 intendentes del sur del Conurbano para la estatización de Desur es claramente un resurgimiento del relato populista de la era quimerista, especialmente el periodo 2010-2015. Y la secuencia es lo mismo. Los intendentes denuncian que es inadmisible que en las visas y barrios más vulnerables haya corte de luz en pleno invierno y en medio de la cuarentena. Y por ende presentan a la empresa como enemiga del pueblo bajo una consigna así bien potente. La luz es un derecho. Es cierto que este problema existe, pero también que no es nuevo y debe solucionarse. También que los intendentes lo presentan como un caso de amnesia selectiva. ¿Por qué? Porque dicen algunas cosas ciertas, sobre todo del presente, pero ocultan otras de un pasado no tan reciente porque políticamente no los conviene. Entonces, es la forma de armar un relato fraccionando y editando la realidad, pero también es una forma sofisticada de mentir y manipular a la opinión pública. No es mi intención, Hugo, aquí defender a Edelur, a Edelur, perdón, dice una mezcla de distribuidoras, pero sí explicar las cosas que no se dicen y mucha gente desconoce. Vamos a hacer un pequeño apunteo. En las villas del área metropolitana de Buenos Aires, Capital Federal y con Urbano, no hay medidores de luz individuales. No puede haberlo porque tampoco hay catastro, no se puede estar en un medidor en cada casa porque cambia de propietario, de dueño, de localización y no se puede. Entonces, en cada, especialmente en las villas, hay un único medidor comunitario para todo el consumo de los vecinos de esa villa. Por un acuerdo marco del año 1994, estamos hablando del primer gobierno peronista de Menem, de su primer periodo, en realidad, no del primer gobierno peronista, la responsabilidad de las distribuidoras en las que se dividió Segba, el de Nore, el de Sur, el de LAP, a través de ese acuerdo llega hasta la entrada de las villas. Entonces, de ahí para adentro, el tendido de cables y el pago del consumo de esos medidores colectivos debe ser cubierto por cada municipio. Lo mismo en la Capital Federal, en el caso del gobierno porteño. Este es un dato importante que mucha gente desconoce. Y se parece, mirá, hoy la Nación publica cómo fue el acuerdo entre Moyano y Mercado Libre. Puertas adentro, no se toca la afiliación del gremio que crearon los empleados de Mercado Libre. Puertas afuera, los camioneros se deben ocupar de afiliar a los camioneros que están negros, tercerizados y que trabajan para la empresa. Bueno, esto es similar en otra escala. Porque a esto el dato, que es muy importante que mencionábamos recién, hasta dónde llega la responsabilidad de cada parte, a lo largo de estos 26 años que pasaron desde ese acuerdo, y 18 de los cuales en la provincia de Buenos Aires son 20, bajo administración de gobiernos peronistas, se duplicó la pobreza y la población de estos barrios informales, como se les llama a los del conurbano. Y también, por consiguiente, el uso de electricidad. No solo en las viviendas, porque a eso hay que agregar la demanda adicional de comercio, talleres, pequeños emprendimientos y pymes instalados en las visas, que tampoco están registrados. Y, a diferencia del gobierno porteño, a partir de 2011, muchos intendentes del conurbano dejaron de pagar esas facturas únicas y también de invertir en el mantenimiento y la ampliación de esas redes, que cada vez tenían más gente y más usuarios dentro de las villas, mucho menos en alumbrado público. Mirá, hoy mismo en La Nación, Hugo, hay una nota que el título es que los intendentes piden retomar un plan de debido para hacer obras de electricidad. ¿A qué obras se refieren? A esas. A las que no se hicieron durante estos años dentro de los asentamientos que se hicieron mínimamente. La única diferencia que ahora tiene un nombre, se llama Más Cerca Electricidad, pero en 2010, cuando se creó, no tenía nombre. Ahora, ¿cuál es el tema? A mayor consumo, hay más, especialmente ahora en la cuarentena, en pleno invierno, hay más fallas y corte de luz por sobrecarga de esas redes, porque además tienen gente colgada, al que no se le hizo el tendido. Y esto no afecta solo a los barrios vulnerables, también sino a los barrios vecinos, que se resiente el servicio. Y como si hubieran cumplido su parte, los intendentes, ¿qué es lo que hacen? Denuncian, en este caso de Sur, en menor medida de Nord, por los cortes y el ENRE le aplica multas. Y no solo eso, el actual interventor del ENRE, que se llama Federico Basualdo, dijo que va a pedirle al gobierno anular la revisión tarifaria de 2017, con lo cual se volvería a las tarifas, no sé, del año 2003, lo cual es un absurdo directamente. Son presiones políticas, es una ofensiva, de la cual la empresa más afectada, lo único que dejó de ascender, que le adeudan 3.000 millones de pesos los intendentes que la denuncian. Ahora, esa revisión de 2017 hubo, ¿sabés quién la firmó? El anterior presidente del ENRE, que se llama Ricardo Martínez Leone. ¿Por quién fue designado? Por Cristina Kirchner, en 2014, y estuvo en función hasta el 2018. O sea que esa revisión fue esa por un funcionario designado por el kirchnerismo, pero es un técnico reconocido. Ahora, antes de esa revisión, bueno, se puso fin a un congelamiento de tarifas que duró 12 años. Es cierto que los aumentos fueron enormes, pero también que estaban atados a compromisos de inversión por parte de las empresas, que deben ser auditados por el ENRE, nunca, yo escuché que no los hayan cumplido, y que en cuantos años se pueden recuperar 12 años de caída de ingresos. Ahora mismo las tarifas están congeladas de hace más de un año, y sin subsidio, salvo los costos de generación que absorbe Camesa, que, dicho sea de paso, bueno, en lo que va de este año, 17.000 millones de pesos en subsidio recibió. Para cerrar, la estatización es la solución, y la verdad que los que peinamos canas sabemos que CEDVA no fue privatizada en 1992 por virtud que Menem tenía un plan, sino por necesidad. El Estado no tenía fondos para invertir en electricidad. Ahora tampoco. Pero tampoco, me imagino, mucho menos para pagar el costo de una rescisión de contratos, que la concesión son 99 años para el ENOR, el sur, el LAP. Han cambiado varias veces de propietarios, esas empresas de los capitales, el sur es de capital italiano mayoritariamente, a través de ENEL, pero si se llega a completar va a terminar en otro juicio millonario y en dólares contra el Estado, que no lo pagaremos nosotros, sino las generaciones que nos siguen. Por hoy es suficiente.